¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos al último vídeo del año. Y sí, como pudieron haberse dado cuenta en el título de este vídeo, hoy vengo a mencionarles aquellas películas que a mí me han llamado la atención para este 2020. Cabe mencionar que sí, en el transcurso del año, una que otra se irá metiendo también a este listado de las películas que vi durante este 2020, porque pues sí, así sucede. Hay unas que me llaman la atención, ya sea por las opiniones que dan algunas personas, y porque me la recomiendan también. Típico de mí de que menciono solamente 10 en este tipo de vídeos, y ya resulta ser que veo más de 20 películas, pero bueno. Y antes de comenzar bien con este vídeo, vendría siendo pues sí, ya prácticamente el último vídeo de este año. Y déjenme desearles un feliz año nuevo 2020, que todos sus deseos que se cumplan. Les deseo muchísimo éxito, salud, sobre todo que eso es lo más importante, salud. Y de verdad, si tienen algo en su mente y lo quieren realizar, de verdad, háganlo. Que nadie los detenga y así de verdad serán muy felices. Hagan lo que de verdad les apasiona, lo que quieran hacer. Y bueno, así que sin más que regal, ya comencemos bien con este vídeo. Encontré una página aquí, en donde supuestamente está todo listado, pero yo creo que hoy se irán metiendo otras en el transcurso del año. Empezando con el mes de enero, y la verdad es una película que vendría siendo reboot, remake de la película La Maldición. Y me parece más de lo mismo, pero la verdad es que a mí me llama mucho la atención ver este reboot o remake. A mí, la verdad, la versión de donde sale Sarah Michelle Gellar, esa película me traumó bastante de niño. Tenía yo como 13 o 14 cuando la vi por primera vez, y en serio, no podía dormir. Los fantasmas que salen ahí, la greñuda y luego el niño, sí me traumaron bastante. Así que por esa razón me llama la atención ver este remake. Pasando para el mes de febrero, podría, iba a decir, Verse of Prey, pero la verdad es que a mí no me llama la atención. A muchos sí, pero no, la voy a dejar pasar. Obviamente sí la voy a ver, pues para saber, ¿no? Que no sé para DC Comics en esta película. De las que sí podré decir que me emociona muchísimo para este mes de febrero, vendría siendo The Kingsman, que sería una precuela de Kingsman. No he podido verme la secuela de Kingsman, el círculo dorado o algo así. Espero vermela pronto. Pasando ahora al mes de marzo, aquí sí vienen siendo muchísimas películas. Comenzando con Onward, que sería una producción de Pixar. También sería la película Godzilla contra Kong. La secuela de Aquai Place, bueno, que vendría siendo Un Lugar en Silencio. Y también por último, el live action de Mulan. Pasando ahora al mes de abril, únicamente me llama la atención una película. Y vendría siendo la película de Los Nuevos Mutantes. Esta película lleva años queriéndose estrenar, pero por motivos de dirección, creo, o de rodaje. Pues la retrasaron muchísimas fechas hasta ya por fin en abril. Así que esperemos a ver qué nos depara esta película de Marvel. Ya para el mes de mayo, me llama la atención como cuatro o tres películas. Y vendría siendo Black Widow, que sería el comienzo de la cuarta fase. La verdad, siento que nos van a entregar una buena película de Black Widow. Después de ahí, La Mujer en la Ventana. Esta película vendría siendo una adaptación del libro que lleva el mismo nombre. Curiosamente, esta película, bueno, este libro yo lo tengo. Y llevo leído la mitad o menos. Y la verdad es que está muy interesante. Pero hace meses lo dejé de leer por cuestiones de escuela, de ver películas, series. Y pues sí, lo dejé a un lado. Espero poder continuar con este libro antes de que se estén en la película. Y también, Rápidos y Furiosos 9. Pasando para el mes de junio, únicamente me llama la atención una película. Y sería Wonder Woman 1984, que sería la secuela de Wonder Woman. En el mes de julio, ninguna película viendo el listado me llama la atención. Creo que podría decir Ghostbusters 2020. Pero yo creo que al final de cuentas sí la voy a ver. Para el mes de agosto, tampoco ni una me llama la atención. Y bueno, pasemos al mes de septiembre. Ahí únicamente me llama la atención una película. Y vendría siendo la tercera de El Conjuro. La segunda, siento que bajó un poco de nivel a comparación de la primera. Esperemos que esta tercera parte nos sorprenda. Ya casi para concluir, pasemos al mes de octubre. Y aquí también hay unas películas que de verdad me llaman mucho la atención ver. Y vendría siendo la secuela de Venom. También sería Halloween Kids. Que sería pues más o menos como secuela de Halloween que vimos el año 2018. Y The Witches. Que esta sería otra readaptación del libro que lleva por el mismo nombre. En los 90 se estrenó una. Y la verdad es que esa película es de mis favoritas de la infancia. Y curiosamente esa película no la tengo. Espero conseguirla pronto. Para el mes de noviembre también únicamente me llama la atención una película. Y sería la de Los Eternos. Esperemos que nos sorprenda esa película. La verdad es que sí tengo muchas expectativas altas a esta película. Y por último para el mes de diciembre también aquí únicamente me llama la atención una película. Y vendría siendo Coming to America. Que sería pues la secuela de Un Príncipe en Nueva York. Y volveremos a ver parte del elenco original de la primera aquí. Y a mi mamá creo que le emociona también esta película porque es su favorita la primera. Y pues sí, veamos que nos depara esta secuela. Ay, ya me cansé el brazo. Y sí, eso sería todo por este video de mi parte. Déjenme aquí abajo en los comentarios cuáles películas tú esperas con muchas ganas para este 2020. Y nuevamente les deseo un feliz y próspero año nuevo 2020. Que se la pasen genial al lado de su familia. Que todo lo que se propongan de verdad lo realicen. Mucho éxito. Sean felices. No olviden suscribirse a mi canal si no lo has hecho todavía. Activando también la campana de notificaciones. Y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo aquí en la pantalla. Nos vemos en la próxima en el siguiente video. Adiós. Adiós.